Hola amigos, bienvenidos a Júntate con Isa. Si es la primera vez que me visitas, bienvenido. Espero que te guste mi canal porque aquí te digo cómo mejorar tu salud. Aquí también hablamos mucho de cómo tener mucha energía durante el día y sobre todo, y si así lo quieres, bajar de peso de alguna manera responsable y natural. Entonces, hoy no me encuentras en la cocina regularmente. Estoy haciendo recetas del estilo de vida que yo llevo, que es un estilo de vida bajo de carbohidratos, un estilo de vida keto. Hoy no importa qué tipo de vida tengas, cual sea tu alimentación, vamos a hablar del ayuno intermitente. Y esto es, les digo, no se tiene que estar en la dieta keto para tener este estilo de vida, porque eso es lo que si vas a hacer el ayuno intermitente, entonces eso es tu estilo de vida y luego tú ya le puedes incorporar la alimentación que tú quieras. El ayuno intermitente es cuando uno de manera voluntaria dejas de comer por ciertos periodos de tiempo. Hay quienes lo hacen ayunando 14 horas y abren una ventana de 10 horas. Hay quienes lo hacen de, por ejemplo, 16-8 o de 18-6. Entonces, si de acuerdo a tu estilo de vida, a cómo tú te vayas acomodando, debemos de tener en cuenta, amigos, por favor, que el objetivo principal del ayuno intermitente no es bajar de peso. El objetivo principal del ayuno intermitente es sentirse uno mejor. Cuando nosotros dejamos a nuestro organismo descansar por todo este periodo de tiempo, ya sea, como lo dijimos, 14, 16, 18 horas, entonces el cuerpo lo que está haciendo es regenerándose y ya empieza el cuerpo a alimentarse de lo que uno tiene, entonces a dejarse salir todo lo que uno no necesita, pero el cuerpo necesita tiempo para eso. ¿Qué pasa? Que si le estamos echando comida cada cuatro horas, cada cuatro horas, no le estamos dando tiempo de que trabaje. Hay un video que vi en YouTube y ya hace mucho tiempo que lo vi, pero pues no se me olvida porque la manera de que esta persona estaba poniendo este ejemplo y estaba comparando, por ejemplo, nuestro cuerpo con una tienda departamental, entonces dice ella que, bueno, vamos a suponer que nuestro cuerpo es la tienda, que les digo, entonces cuando es temporada de que hay muchas ofertas, entonces pues muchos clientes quieren ir y comprar y todo, entonces abren las puertas, por ejemplo, a las 12 del día y entonces llega la gente y vámonos, llegan todos y empiezan a comprar y todo está bien ordenadito en la tienda, bien ordenadito, pero entonces ¿qué pasa? Que llega la gente y esto no me gusta y esto sí me gusta y mucha gente y hay un alboroto adentro de la tienda, entonces ¿qué pasa? Pasan ocho horas y ¿cómo está la tienda? Está toda desordenada, entonces hay que cerrar la tienda, entonces se cierra la tienda y empieza a ordenar y a tirar la basura que toda esa gente dejó y vamos a poner la tienda bien ordenadita ¿para qué? para mañana volver a abrir las puertas y cuando abran las puertas que esté todo perfectamente en su lugar y bien acomodado, pues así más o menos es la función que tiene la comida en nuestro cuerpo, entonces hay que cerrar la puerta, hay que cerrar la puerta para que el cuerpo solito empiece a desechar lo que no hay, lo que no quiere y a poner todo en su lugar y entonces ¿qué pasa? ya estamos listos para recibir alimentos otra vez. Este ejemplo que ella puso se me hace súper interesante, es una muchacha que yo admiro mucho, les voy a dejar su canal en la descripción, pero es muy bonito cuando uno lo ve de esta manera. Les quiero decir también que la razón principal por la que uno debe de hacer el ayuno intermitente no es por ninguna razón y no debe ser el objetivo principal, voy a bajar bastante de peso, no, la razón primordial y por la que queremos hacer el ayuno intermitente es precisamente para desechar todo lo que uno no quiere para que el cuerpo se componga y sentirnos bien. Eso por ende nos va a traer una energía muy buena, o sea, yo quisiera, si ustedes no han hecho el ayuno intermitente, obviamente hay que consultarlo con un médico si así ustedes lo desean, pero por ejemplo si hacen el ayuno intermitente una semana, denle el tiempo, una semana, se les van a quitar problemas de exreñimiento, problemas de cansancio, problemas de dolores de cabeza, problemas que ustedes no saben que los tienen hasta que se dan cuenta cuando están bien, oye, ¿sabes qué? ¿Qué mal me estaba sintiendo? No me estaba dando cuenta de qué tan mal me estaba sintiendo. Ahora me siento perfecto, me siento muy bien. Entonces, sí, como les digo, no hay que estar en una dieta keto, no hay que estar en una dieta baja de carbohidratos. En cualquier estilo de vida que ustedes estén amigos, esto les va a funcionar. Y se dice que si uno hace el ayuno intermitente en cinco o seis meses, uno va a notar que el 50% de nuestros malestares se van. Hoy quise hacer el video sin maquillaje porque les quiero mencionar que yo tengo haciendo el ayuno intermitente por cinco años, más o menos. Ahorita no traigo absolutamente nada de maquillaje. Antes de que yo empezara con el ayuno intermitente, tenía muchas manchitas del sol. Tenía una mancha muy grande aquí, tenía mancha en la cara y ya me estaba saliendo mancha aquí arriba del labio. Amigos, no traigo maquillaje. Soy una mujer de casi 50 años y miren ustedes el culto. Obviamente tiene que ver la genética, pero es una cosa muy buena. Yo culpo al ayuno intermitente de que las manchas que tenía en mi cara hayan desaparecido. O sea, estoy totalmente segura de que todo el mugrero que yo consumía antes y estaba en la dieta de ya ven que te dice que come cada cuatro horas para que tu organismo siempre esté trabajando. Habrá a quienes les funciona eso o habrá a quienes piensan que les funciona, pero si no han tratado el ayuno intermitente, les aseguro que no saben lo que es tener energía limpia. Otro de los beneficios que en lo personal he experimentado con el ayuno intermitente es la claridad mental. Entonces te sientes como con más ánimos de tener una vida pues más calmada, más relajada al momento de hacer ejercicio, que no se confunda esto. Ahí es cuando te viene la energía y empiezas a hacer ejercicio y dices pues de dónde salió esta energía. O sea, si no he comido. Porque también recomiendan hacer ejercicio cuando estás ayunando en el tiempo que todavía no has quebrado el ayuno. Por ejemplo, si tu ventana para comer, si la abriste de 12 a 6 de la tarde, entonces te duermes en la noche y en la mañana a las 8 de la mañana te vas a hacer ejercicio. Vas a decir tú pues de dónde tengo esta energía. De dónde salió o si no he comido nada desde tales horas, ¿verdad? Es uno de los tantos beneficios del ayuno intermitente. Ya para terminar, amigos, y nada más para recalcar esto, el ayuno intermitente, como les comenté al principio, el objetivo principal no es bajar de peso. Puedes bajar de peso en el proceso, pero no dejen que sea su motivo principal. Que su motivo principal sea la salud, por favor, y siempre, 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 antes de empezar cualquier estilo de vida, lo primero y lo más importante es la salud. Entonces, ya con salud uno puede hacer y vivir con una salud bien. Entonces, ya vas a vivir una vida mejor. El cuerpo, que estoy gorda o que esto y que lo otro, que eso sea algo secundario, que no dirija nuestras vidas, que si vamos a tomar la decisión de ponernos a dieta o de no comer carbohidratos o lo que sea, vamos a tomar la decisión de no comer carbohidratos porque es lo mejor para nuestro cuerpo, no porque quiera perder de peso. Si pierdes de peso en el proceso, ya es ganancia. Amigos, qué bueno que tuvimos esta plática. Si les gustó, si aprendieron algo, regálenme un like, suscríbanse a mi canal, como les digo, yo hago muchas recetas, soy una entusiasta de la cocina y regálenme un like, suscríbanse a mi canal, tóquenme a la campanita y nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Gracias por ver el video.